Tres días a la semana estos pequeños deportistas del club de baloncesto como ultradeba realizan entrenamientos para fortalecer sus habilidades en el terreno de juego. Aquí están entrenando categoría pre-mini, entrenan los lunes, miércoles y viernes en horario de 5 de la tarde a 6 y media. Con ellos se hace lo básico, cosas como saber manejar el balón, driblarlo, como lanzar, lo más básico del baloncesto. Los niños tuvieron la alegría de coronarse campeones en la última competencia realizada el pasado fin de semana. El fin de semana una competencia aquí, los niños de pre-mini quedaron en primer lugar y los niños de mini, que es la categoría que les sigue, quedaron en tercer lugar. Aquí hay niños que sobresalen en el juego, también en otros equipos hay, pero los niños de aquí manejan muy bien el balón, más que como jugadores, también salen como buenas personas. Porque lo primero es la disciplina. Los profesores del club deportivo resaltan que lo más importante es la formación de personas integrales. Algo que maneja el profe Juan Carlos es que prefiere tener una buena persona que un buen jugador, entonces es todo. Aquí se maneja todo en cuanto a los niños, lo que se les debe enseñar desde una casa también, ellos también se manejan, eso no es solo lo deportivo.